Es la solidaridad en medio de la tragedia. La oficial de policía, Arisbeth Dionisio, le salvó la vida a un bebé de cuatro meses, al amamantarlo porque no dejaba de llorar. Me dice, creo que ha de tener hambre. Le digo, pues si es eso, yo estoy amamantando. Si me lo permite, le puedo dar un poco de pecho. Es parte de un equipo de policías de la Ciudad de México que se trasladaron a Acapulco para ayudar en labores de búsqueda y rescate. Para poder apoyar en lo que se pueda y eso es a lo que venimos. Esta es la costera Miguel Alemán, que por décadas le dio su encanto a Acapulco. Hoy está completamente destruida, pero es la solidaridad de los acapulqueños quien está tratando de sacar adelante en esta tragedia. Hay pocos soldados y las despensas que prometió el gobierno aún no llegan a todos. Son los habitantes quienes se apoyan entre ellos. Estamos en el olvido. Acapulco está en el olvido. Con láminas y vigas de metal, los trabajadores de este centro comercial construyeron una barricada para evitar que otros entren a robar. Con la gente que nos ha ayudado, locatarios, apoyarnos en eso para que no dejemos pasar a nadie. Pero digo, básicamente ya gente con otras cosas, armadas, no podemos hacer nada. Un huracán categoría 5. Pero esta mañana el presidente volvió a minimizar las dimensiones del daño causado por Otis. O no nos fue tan mal. Cuando entró el huracán Catrina a la Borleán, fueron 2 mil muertos. La Cámara Mexicana de la Construcción estimó que reconstruir Acapulco tomará por lo menos 5 años. Y el servicio del uso solo se ha restablecido al 65%, aunque las autoridades dijeron que estaría al 100 este martes. A pesar de las cifras oficiales de desaparecidos, todavía nos hemos encontrado con personas desesperadas que aún no saben nada de sus seres queridos desde el día del huracán.